El día de hoy, ¿eh? 23 de octubre. 23 de octubre. ¿Cómo pasa? Iría con Baki. Oye, Arby. Palacios. Sacará contra Eresina. Arranca las emociones en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Dividido. ¡Qué gran pase, Montoya! Montoya. No hay upside. Continúa al momento. Va la gente de Mandela. Centro. Que va atrás. Peguileama. Esto se demora mucho. Andrade. Que la perdía. Pilota larga. Solo Quiñones. Solo Quiñones. Solo Quiñones. Va Quiñones para la primera. Quiñones, Quiñones, Quiñones al arco. Salva el por tiro de la familia Don Carlos. José Mascote, se viene la familia. Luego de estas seis cuentos, márquenla de mal. Solo, solo. Péguenle al arco. Tenía alguien más allá para poder. Dios santo. Terrible. ¿De aquí a dónde nos vamos a comer? Vámonos al puerto. Me voy al puerto. Nos vamos al puerto. Me voy al puerto a comer. Mere, ¿qué tenemos en el puerto, señor Silva? Qué rico. Permítame que se viene más de la salva. El portero de Jesús. Sáquela, por amor a Dios. Si quiere, por lo menos, salvar el peligro que no termina. Ya antes se termina. Gruexo no llegó. Gruexo lo termina ganando. Gruexo. Dividido. Gruexo continúa. Gruexo. Vamos a ver Gruexo. Individo al Gruexo. Qué bien, Gruexo. Maneca muy bien a cinco. Buscando el córner. Gruexo. Gruexo lo hace muy bien. Sigue a Gruexo. El centro que va a pegar el alarco. Gol. De Mandela. Qué jugada total la que elaboró Gruexo al momento de ingresar. Y... Por eso. Antes de Jesús. Vea eso. Si le queda la pelota y este es una atención. Vamos a ver Don Aron. Solo, solo el 28. Aaron, Aaron, Aaron. El centro de Aaron. Galarco salva. El portero nuevamente. Hay tiros de esquina. ¡Señor Silva! Bueno, me parece que se apresúa, Aaron. Después una... Sí, inglés. Sí, inglés. Papá para la quinta y demandela. Se viene la segunda. Está la segunda, está la segunda, está la segunda, está la segunda, está la segunda. Autogol, autogol. No, 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 no. Terrible. Qué opción clara de Ortiz, ¿eh? Señoras y señores, esto. Termina, 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 termina en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Victoria para Mandela.